hola amigos aquí comienzo un vídeo buenas tardes vamos a hablarle aquí de todo un poco predicciones y más pero sobre todo ante todo quiero hablarle como de costumbre no como a costumbre siempre tocó este tema que es muy importante para la juventud y para los para los viejos también para que sepan en qué sintonía estamos en qué sintonía en qué vibración estamos ahora mismo en el mundo y que es la vibración más baja más abajo de los suelos está este voy a hablarles acerca de artistas cantantes y otras otras personitas de la política del mundo de la política y voy a hablarles aquí de no sé si se recuerdan en latinoamérica me encantaba una canción a mí que se llama escaleras al cielo de lecce pili le voy a ponerse mi canción una canción mía que era de las favoritas el niño se voltea porque el niño se voltea el hijo mío él está diciendo porque esa música del diablo cuántos años tiene mi niño mi niño todavía no tiene ni 14 años y él sabe y él o sea él es de aquí nacido aquí y las personas que nacen aquí los milenios no sabe ni de las canciones de los 70 no lo sabe no lo sabe no sé cómo tú sabes esto raya de lo de canción del diablo yo cómo tú sabes esto cómo tú sabes eso no me quiere contestar porque está ahí jugando con su vídeo pero a lo que él escucha esa canción no sé por qué él tiene una reacción rara así no solamente como esta acción sino como otras que después le voy a decir pero sobre todo esta canción a mí me encantaba cuando yo tenía la edad exactamente de 13 12 años me encantaba la canción es que es esa canción muy linda bueno que vamos a tocar el tema aquí de las canciones de muchas canciones mira por ahí se me movió algo algo que que no pueden ver porque está detrás de mí el niño no vio pero se movió algo este señor se llama le este pillan él está muerto él es un gran artista y él escribe esta canción si él escribió esa canción y él la interpretó muy lindo él es lindo este hombre es bellísimo o era porque él se murió muy joven este esta canción según mucha gente que pone yo tengo esto también yo antes me gustaba mucho leer por ejemplo los nombres yo saco del nombre yo saco de cada persona yo saco un significado porque yo los leo por ejemplo maría yo los de los leo de atrás sea maría m a r y a entonces yo leo por ejemplo a de atrás empezando no de la m sino de la a de la última letra tenía esta costumbre y tengo de interpretar los nombres no por el nombre como empieza sino con de cómo termina o sea del desde la derecha a la izquierda no sino de la izquierda a la derecha o sea leer el nombre al revés mejor dicho perdónenme me trabé ahí bueno resulta que muchas de estas letras de canciones muchos artistas como les sepidín pero otros más están yo le no pero el yo le no yo le no es de los bits le vasos hay rayas yo le no yo le no yo le no porque siempre me conjunto entre el ton yo y yo le no pero es yo le no porque el ton yo es gay y él está en vida yo le no lo mataron muy joven creo que tenía aproximadamente 35 o 38 años no tengo exactamente la fecha aquí mismo ahorita mismo como le digo no he dictó los los vídeos vengo mis equivocaciones no soy perfecta soy ser humano pero si tengo sé todo de estos cantantes viejos porque me encanta la canción de los bits también me encanta estas canciones viejas de ava me encantan canciones viejas de los 70 pues y de los 80 son mis canciones mis temas favoritos donde esa época en inglés entonces me recuerdo bien todo estos toda esta música porque la empecé a escuchar de muy chiquita de muy jovencita y entonces bueno esta es una de las canciones clásico como hotel california también que hotel california es un clásico de sudamérica que hasta hoy en día se escucha ni aquí en los eeuu se escucha tanto como en latinoamérica hotel california welcome to the hotel california se llama bueno pero estamos hablando de les cepillín y vamos a hablar también de john lennon de los beatles john lennon y les cepillín tienen algo muy en particular las canciones que ellos escribían según tengo entendido y dice que son canciones y letras diabólicas cuando tú pones el cassette para atrás oyendo pero para eso existe no sé cómo lo hace porque yo no lo puedo hacer esto es lo hacen los ingenieros de sonido yo estoy pensando comprarme un aparático de esto porque yo tengo otro niño otro hijo que le gusta mucho la música entonces él está aprendiendo todo lo que se relaciona con la música pero ya esto no es porque yo quiero que él sea un cantante no esto ya es un hobby que él tiene y yo lo apoyo en eso pero no para que vaya a la voz de méxico o aquí a la voz de no 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 nada de eso yo no quiero nada de eso no me gusta nada de eso entonces esta gente porque la verdadera gente que tiene talento no se expone en estas en estas compañías gigantes a ganar dinero como de la lotería que le baje del cielo pero no le baja del cielo sino es que esto es producto de sus canciones que ellos escriben haciendo los rituales al demonio o a los demonios o al mismísimo diablo les hablo así porque es verdad cuando se escucha esta letra pero y la escriben los que la quieran escribir pero le recomiendo que no la escriba porque al escribirlas se está metiendo ya ahí en otro mundo oscuro solamente al escribir el niño me dice mami no la escuche yo no la escucho yo la escuchaba antes y le digo que yo era una persona bien siempre he sido dentro de lo que cabe siempre he sido bien inocente aunque usted tengo mi intuición tengo mis revelaciones todo ese precio bien inocente y como mis amigas escuchaban esa canción y mis hermanos yo la escuchaba también y me parecía la melodía chévere porque yo no sabía inglés entonces me la melodía me gustaba más la melodía y el sonido de su voz resulta que todos estos genios entre comillas de la música ellos han pactado con el demonio directa o indirectamente estos muchachos ya ellos porque no nada más ellos consumían droga y alcohol sino que su entorno es en base a gente que se creen que son más que dios que son los productores los que los apoyan los que los contratistas los que lo hacen firmar los contratos y a su vez le en directamente o directamente le hacen creer a ellos que ellos son genios pero ellos no son genios ellos son diabólicos porque porque ellos están metiendo en el mundo en un túnel y los están sacrificando a ellos mismos entonces estas personas cuál es el final de esta persona esta persona el cepillín el cepillín el cepillín el murió muy joven muy joven igual yo le no lo matan aquí cerca en la quinta avenida del central park en el parque central lo mata muy joven le da un cuchillazo porque él andaba sin guardaespaldas sin guarura era un tipo normal que salía a la calle y pero no sé alguna gente lo reconocía en estos años creo que se fue en los 80 o los 80 si no me equivoco que le metieron la apuñalada él estaba normal salía de su edificio de la quinta avenida no sé alguien le fue a saludar fueron a saludar a las otras personas las tres o cuatro personas entre eso había un tipo que sacó un cuchillo se lo clavo y lo mataron bueno todas estas personas son muy son artistas es muy queridos tienen una música muy chévere muy escuchada en el mundo tienen millones de copias tienen una melodía grandiosa y la percusión los instrumentos excelente todo pero detrás de esta gente y detrás en su mundo de ellos que es un mundo hermético para ellos su privacidad porque ellos son públicos y puede que los papás y le tomen fotos le investiguen pero ellos tienen su mundo aparte en su mundo aparte ellos tienen otras creencias inclusive yo leen una vez hizo una entrevista con choco o no su esposa japonesa lo hicieron desnudos en una cama estaban refiriéndose acerca de las guerras y estaban protestando por eso se quitaron la ropa y hicieron la entrevista al desnudo ellos estaban drogados señores cuando ellos hicieron esta entrevista cuando ellos dieron perdón esa entrevista en contra de las guerras mundiales y de la violencia y que paz y amor si pasíamos toda esta gente que está con el demonio promulga lo mismo paz y amor paz y amor pero decimos paz perfecto paz pero el amor el amor que ellos profesan o que profesa el ser negro es un amor carnal señores no tiene que ver nada con el amor al prójimo como dios y como la biblia lo dice amados unos a los otros como yo los amo ustedes mis hijos que dice dios este es un amor carnal es un amor de homosexuales un amor pervertido y eso es lo que la música a través de sus artistas quieren implementarle al mundo desde hace muchos años atrás pero no solamente todos los artistas y artistas que se ponen un poco reacios en contra de estas cosas pero cuando ellos se ponen a la defensiva y que quieren salirse de este mundo como decir britney spear como le pasó a mike michael jackson bueno también reveló algo y acerca de los iluminatis cuando ellos empiezan a decir abrir su boca y a medio decir unas poquitas cosas como en código que tenemos que descifrar ya ahí viene su condena ahí viene su condena y hasta ahí llegó esta persona esto le pasó a prince esto le pasó a michael jackson el prince era cristiano antes de morirse pero cuando es muy joven que hizo esta canción de lluvia morada por por rey y estas canciones que tenía fabulosas y estos vídeos fabulosos el de él antes de eso muy joven él vivía una vida muy loca muy tenía muchas mujeres muchas relaciones era un hombre que hasta yo creo que tuvo relaciones con antes también y bueno y después se convirtió al cristianismo un poco antes ya en la madurez un poco después que él se casó con una mujer tuvo un hijo pero creo que el hijo lo perdió el hijo lo perdió y por eso él se metió al cristianismo inclusive borró algunos vídeos mandaron a borrar algunos vídeos que eran un poco escandalosos tal vez para ello para la región cristiana del youtube y de los medios de comunicación y su carrera empezó en decadencia de caer hasta que repentinamente prince fallece bueno todo esto vemos en los artistas y más que todo en los músicos el mismo patrón unos se mueren por se mueren por sobredosis de droga otros se mueren no tan trágicamente y otros se suicida esto pasa en el mundo mucho de la música pero por qué porque yo siempre lo que he dicho tú desde lo más pequeño que tú hagas de la brujería hasta lo más grande que tú invoques a otras fuerzas malignas tú no nada más te estás impregnando del mal y de la pava y de la brujería misma que tú estás haciendo para atraer al mundo lo que le pasó también a hugo chávez hugo chávez o sea mucha brujería era un brujo súper pacto con el demonio también porque eso hay un libro acerca de eso que hizo un venezolano un libro los brujos de chávez se llama yo no lo leí pero yo me imagino ya yo sabía eso sea ya eso se sabía y la misma los mismos brujos lo mataron a la misma brujería la misma magia negra los mismos espíritus lo llevaron al fin a hugo chávez igualmente pasa con estos cantantes o se los lleva a la calaca ellos o se lleva la calaca a los hijos porque esta gente está pactando con fuerzas muy grandes y está dando está dando al más está dando su alma le está entregando y haciendo un contrato con los demonios quienes controlan estos demonios y saben todos estos ritos y todas estas cosas como le dije los productores los managers esta gente que los lleva al estrellado ahora continuó con esto que por ahí dice que el marido de talidad tome motola es iluminante como yo les dije hay muchas sectas no le podemos llamar exactamente que es un iluminante pero si este señor tiene que ver en muertes y tiene que ver en cosas muy extrañas y yo de verdad se los voy a decir aquí este señor si él tiene él no es ningún hombre bueno ni él ni otros productores como quincy jones y otro más que era el manager que no me acuerdo que no sé si era de la sony o de virginia records no me acuerdo virginia record no me acuerdo cómo se llama un señor de lentes que todavía está vivo que era el manager de whitney y hughes esta gente no es nada bueno esta gente no supuestamente se llevan al estrellato a todos los artistas pero ellos lo que tienen es una agenda ellos lo que quieren que a través de los vídeos ellos hipnoticen al público y hagan rituales para que el público se enloquezca por ellos los siga a la velocidad compren su música oigan su música cada rato y los hipnotiza y se vuelvan como discípulos de estos artistas le digo aquí una 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 mujer que es diabólica totalmente es riana ella misma lo dice en una escuela en la isla de donde ella nace fue el año hace como dos o tres años fue a esa isla una escuela a darle una charla a los niños y ella le dice a los niños chiquitos de ocho o diez años le dice creer en el diablo es bueno ustedes deben creer en el diablo porque el diablo es que me dio todo a mí qué les parece eso esta isla que ella nació creo que cuál es la isla que nació rihanna rihanna bahama barbeados 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 porque esto saben todo también de la música pero yo sé es de la del corazón de los músicos que es lo que ellos tienen en su mente cuál es la agenda de hecho y de los productores de ellos estos estos muchachos son bien desubicados muchos de ellos como lady gaga britney spears sus padres no lo quieren les voy a decir a ustedes a sí mismo justin biever todos estos niños milisairos son utilizados por los mismos padres porque los mismos padres saben la raíz de este asunto y lo que quieren es explotar a estos pobres muchachos explotarlos y no le importa el precio que tengan que pagar no les importa entonces está rihanna bueno ella es el manager de ella era jay si jay si el esposo de piensa esta otra parejita bien peligrosa del mundo del espectáculo jay si ideas de porque porque como yo les estaba hablando ahora vengo yo con el templo orientis orientis es un templo parte entre comillas de illuminati porque le dicen estos illuminati bueno este orientis está el uno de los de los líderes de esa secta se llama jay si de qué trata esta secta orientis esta secta y no está todo el mundo metido el perro del gato y el ratón y cualquiera perro por su casa no hay no entra pues cualquiera no esto está nada más gente de mucho dinero del espectáculo hay que vale la agenda de ello la homosexualidad y la pedofilia señores y el sacrificio humano y la brujería esta es la agenda de ellos y todos todos los que pasan por manos de ellos han sido han sido no lo van a decir porque ellos tienen como le dije contratos firmados han sido abusados uno de los que está ahorita en diciendo más o menos porque ya está demasiado traumatizado y ya él está hablando y puede que le pase algo es justin bieber que dice que alguien abusó de él cuando empezó en su carrera y yo quiero saber quién fue el que abusó de él pero yo no lo voy a decir por aquí yo creo saber quién este es otro cantante que lo apoyó a él de la raza oscura pero aquí continuó jay si también se acostó con todas las muchachas antes de casarse con vianza y estando casado con vianza se acosta con todas las mujeres que pasa por su oficina todos los talentos se acuesta con la mujer que le haga rihanna para así como un bautizo y este bautizo es que ella se tiene que acostar con ella se acostó con con este muchacho con jay si cuando eso ya si no estaba casado con vianza pero vianza tiene que saber que ellos tuvieron relaciones así la lleva ella al estrellado hoy hablamos a veces de madrino y padrina y que me dan la patadita y eso y eso tiene una connotación como alegórica a un bebé que están haciendo y vamos y lo bautizamos en la iglesia o en la o lo que nos bautizamos en la parte de cristiana no pero hay bautizos también el bautizo de la magia negra el bautizo que le entregas tu cuerpo y tu alma al ser oscuro estos bautizos ellos lo hacen el bautizo quiere decir es que son orgías a veces o a veces en la persona el líder que tiene la persona la muchacha que acostarse con este hombre o el muchacho en dado caso también acostarse el hombre tiene que tener relaciones sexuales porque en eso se basa esto esto es muy largo esto pica y se extiende no estoy diciendo sino algunos nombres de americanos pero también es suena mucho un nombre por ahí de un muchacho que es bastante peligroso que está de moda que se llama este es un boricua él también es un agente diabólico 100% y ustedes verán en el futuro que este muchacho va a terminar bien más le están dando muchos premios está haciendo una revelación es un rap pero sus sus letras son demasiado denigrantes para la mujer bueno las mujeres de hoy le gusta a él y a los milenios él es un muchacho mira yo no sé el nombre de él porque es que no me gusta la música de él él está dentro de este clan igualmente james balvey que yo sé que james balvey esta vez con esto james balvey ha tenido crisis nerviosas y crisis de depresión pero es porque ya los demonios se les están apareciendo a ellos y ellos están creyendo que que se le está abriendo el tercer ojo o que ellos son este van a predecir el futuro y qué sé yo qué bueno después continuamos con esto esto es un abre boca les seguiré diciendo acerca de estas sectas de estas sectas y hablando sobre estas leyendas de la música los de antes y los de ahora mucha gente los admira y los quiere y los sigue y no saben que a seguirlo a ellos y su música están siguiendo nada más haciendo como uno como unos soldaditos de estos demonios como del army de los demonios y yéndose por un abismo del cual no tienen para dónde coger yo les digo el que escuche la música constantemente tú la puedes escuchar una vez al año no hace daño una vez al mes pero que es constantemente esté escuchando esa música esté idolatrando a esa gente no lo está ahí está tratando a ellos directamente está idolatrando a una fuerza maligna horrible por eso es que el mundo está como está porque no se quitan la ceguera de sus ojos porque no quieren ver la realidad la gente y porque los padres ahora se están dando cuenta porque estamos en esta cuarentena estamos compartiendo más con los hijos se están dando cuenta de cuál es la raíz del problema de la sociedad cuál es la raíz del problema de estas catástrofes que están pasando qué es lo que está pasando que es a consecuencia de que los hijos están totalmente distraídos ciegos ciegos escuchando esta música siguiendo quieren ser como ellos también vistiéndose con como ellos actuando como ellos hablando como ellos y faltando el respeto como ellos porque son falta de respeto también como esta muchacha cardí que es una muchacha que tiene la boca más sucia que bueno que una cloaca le decimos nosotros en venezuela tiene la boca más grande como del toile que ella y la otra entonces que le digo que sí que hay mucha gente me dice a mí pero es que ella o de venezuela me decía unos muchachos jóvenes y me decía y no pero es que yo quisiera ver a rihanna pero que ella es bellísima esta mujer es bellísima si ella se ella no es bellísima ya tiene un tremendo maquillaje también porque y los ojos verdes y se llama la atención cuando se maquilla y se pone un poco de peluca pero esta mujer no es que es bellísima es una mujer normal una de la raza de la raza de la raza oscura pero no es que de la raza oscura porque es oscura porque mi mamá también es oscura pero mi mamá no es diabólica pero esta muchacha lo dice lo dice y se sabe que es así y pobrecita porque ella tiene un futuro que le espera que no es muy agradable como por ejemplo en mucha gente está metida en este mundo y muchos artistas de la televisión mucha gente que como esta muchacha naya rivera la que tuvo que se murió en el río de eso también es que tengo que hablarle también de naya rivera y otra gente que se ha muerto ahorita mismo se ha muerto no uno se han suicidado y la y lo de ella no fue que ella se ahogó a ella la mataron señora ya la mataron porque ella vio ella tuvo que haber visto algo muy tuve que sido cómplice de muchas cosas también estaba un poco como desubicada porque estas cosas dejan a la persona desubicada y no pueden decir nada no pueden decir mijota porque donde tú digas algo así sea tus familiares o amigos o lo comentes ya sea te tienen vigilado esa gente la tienen vigilada también sea igualmente jennifer lópez jennifer lópez el papá de jennifer lópez es de la santología sin saint ology de una religión entre comillas también que es satánica que está este hombre tom cruz después le seguiré hablando web